El Señor Jesús de los Escribas y de los Fariseos El Señor Jesús de los Escribas y de los Fariseos El Señor Jesús de los Escribas y de los Fariseos El Señor Jesús de los Escribas y de los Fariseos Eso es una provocación muy grande para los Escribas y Fariseos No se lo ha dicho en un cuarto a solas a ellos Lo ha dicho a la muchedumbre y a sus discípulos Los Escribas y los Fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés Y siguen ahí, ¿no? Siguen siendo los doctores de la ley, siguen siendo los que más conocimiento tienen Gente brillante de mucha gente, de muchos lugares y teólogos vienen aquí a escuchar Quizá a grandes rabinos y teólogos a que les hablen de la Torá Están ahí, sentados en la cátedra de Moisés De modo que haced y observad todo lo que os digan Pero no hagáis conforme a sus obras Porque ellos dicen y no hacen Jesús no tenía problema con sus enseñanzas a grandes rasgos Porque la expresión están sentados en la cátedra de Moisés Es están enseñando la Torá Están enseñando la ley Eso no significa que todo lo que enseñaban estuviera bien Porque en otras ocasiones Jesús dice que ellos añadían Añadían preceptos de hombres y los trataban como si fuera palabra de Dios Pero cuando enseñaban la palabra de Dios Cuando enseñaban la ley Cuando enseñaban lo que había establecido Moisés por parte de Dios Estaba bien Entonces Jesús les dice Oye, todo lo que os enseñan que viene de Moisés No lo que ellos añaden No la tradición que ellos suman No raparse la cabeza No dejarse los trenzas a los lados Eso no Pero lo que ha dicho Moisés Lo que ha establecido Moisés Lo que ha enseñado Moisés Hacedlo Piensen que Jesús está hablando principalmente a un pueblo judío Dice, eso hacedlo Pero no hagáis lo que ellos hacen Cuando ellos hablan de Moisés Hablan bien Cuando ellos dicen la palabra dice Moisés dijo El deuteronomio dice Está bien Pero luego cuando ves sus vidas Algo no cuadra Y sigue así Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen sobre las espaldas de los hombres Pero ellos Ni con un dedo quieren moverlas Y hacía Me acordaba de una expresión Que me dijo Eduardo estos días Me dijo Ser un judío religioso Es muy difícil A ver Como él lo vive no Pero él lo acepta Ser un judío religioso es muy difícil Y yo lo creo Yo lo creo Porque no creo que para todas las mujeres Tenga que ser agradable Tener que raparse la cabeza Cuando se casan No creo que ciertas normas Que ellos tienen Horarios y cosas Sea algo fácil No creo que la niñez Que algunos niños viven Y las cosas que se les imponen Sea algo fácil No creo que Todos los preceptos Que se ponen sobre ellos Yo no creo que sea Yo no veo en la escritura Que tengamos que ir ascensor Piso a piso Ni que no podamos cortar El papel del baño Pero usemos un papel Que nos ha cortado alguien Que no podamos abrir el grifo Pero usemos un cuenco Que alguien nos ha llenado Son cosas que Al final hacen la vía muy complicada Llena de normas y preceptos Y Jesús dice Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen sobre las espaldas De los hombres Pero ellos ni con un dedo Quieren moverlas Sino que hacen Y esto es interesante Sino que hacen Todas sus obras Para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias Y alargan los flecos De sus mantos Hemos visto esos flecos Es la primera vez Que yo después de leerlos Tengo la oportunidad De ver los flecos alargados Las filacterias Y hay una cosa interesante Dice que ellos las enseñan Atan esas cargas pesadas Y difíciles de llevar Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas No dicen que En cierta manera No lo hagan Sino que dicen Que no quieren hacerlo Pero cuando lo hacen Lo hacen con un propósito Y es aquí donde entra El tema central De lo que Jesús enseña De escribas y fariseos Hacen todas las cosas Para ser vistos Por los hombres Hacen todas las cosas Para ser vistos Por los hombres El afán del escriba Y fariseo En los tiempos de Jesús Y estoy seguro Que en estos tiempos En muchos casos también Era la admiración De los hombres Sobre su religiosidad Perdón Es que hoy Sobre su vida espiritual La apariencia de piedad La apariencia de espiritualidad Que ellos tenían Ellos usaban Los bordones más largos Las filacterias más alargadas Por un propósito Para decirle a los de fuera Yo soy El gran espiritual Yo soy el gran religioso Yo soy el gran siervo de Dios En el fondo No lo amaban No les gustaba Lo que hacían Solo lo hacían De puertas para afuera Para que la gente Se admiraba de ellos Cuando pasaban Y mira que más cosas amaban Aman el lugar de honor En los banquetes Y los primeros asientos En las sinagogas El afán de ellos Era un claro afán Por protagonismo Un claro afán Por adulación Un claro afán Por la exaltación De los hombres Y los saludos Respetuosos En las plazas Y ser llamados Por todos los hombres Rabí No es malo Que alguien te ponga En la primera fila En la sinagoga No es malo Que la gente Te llame rabí Como tampoco es malo Que la gente Te llame pastor Y no es malo Que la gente Te haga un saludo Respetuoso El problema No es la cosa en sí El problema Es que ellos Amaban esas cosas El problema Es imagínese Que alguien Vamos por el pasillo Y dice Juan Manuel Disculpa Y yo me digo Perdona A mi no me hables así A mi es Señor pastor Y de eso Yo he visto También en el mundo Evangélico Por eso quiero leer Estas palabras Eso no está solo En el mundo judío En el mundo católico Tenemos a un señor Que le besan un anillo Cada vez que lo saludan Públicamente En el mundo evangélico También tenemos Muchas jerarquías En el mundo evangélico También tenemos Muchas personas Que aman Los primeros lugares Hay iglesias Donde claramente Si tú eres pastor No te vas a sentar Con el populacho A escuchar la predicación En el altar Hay unas sillas especiales Para los líderes De la iglesia En esas sillas No entra el diácono En esas sillas No entra el hermano En esas sillas Está el pastor El apóstol El profeta Esas sillas son vivo Y a mí me preocupa Cuando voy a iglesias evangélicas Y encuentro sillas vivo Sillas especiales Según el cargo Según la posición No tengo problema Con la honra Tengo problema Con la adulación Para mí es algo diferente Debemos honrar A nuestros padres Y debemos honrar A nuestros pastores Pero no debemos Adularlos Y muchas veces Los evangélicos También llegan A ese extremo De la adulación Como si fuera Una categoría superior De personas Y eso también está En el corazón De muchos pastores En el corazón De muchos sacerdotes católicos En el corazón De muchos escribas Y fariseos El versículo 8 dice Pero vosotros No dejéis Que os llamen rabí Porque uno Es vuestro maestro Y todos vosotros Sois hermanos Y no llaméis A nadie padre Vuestro en la tierra Porque uno Es vuestro padre El que está en los cielos Yo tristemente He tenido que ver Como me han llamado padre ¿Por qué estos tiquetazos? ¿Quién fue? ¿Quién era? Allá en el mar de Galilea Es verdad En el mar de Galilea Yo fui el padre Pero bueno Al menos conseguimos Descuentos Ni dejéis Que os llamen Preceptores Porque uno Es vuestro Preceptor Cristo Pero el mayor De vosotros Será vuestro servidor Y cualquiera Que se ensalce Será humillado Y cualquiera Que se humille Será ensalzado Entonces el discurso De Jesús No es un discurso De cosas prácticas Es un discurso Que va al corazón Y el Señor Llama a sus discípulos A guardar su corazón El Señor No quiere Que sus discípulos Vivan una vida Pecaminosa Y que no sean Religiosos A mi me molesta mucho Cuando la gente Me dice Yo no tengo religión Yo tengo una relación Y digo Pues tú tienes un problema Yo soy cristiano Yo soy cristiano Yo tengo una religión Hay gente que dice Eso ni siquiera sabe Lo que significa La palabra religión Ah pero Eso está en la Biblia Hay un versículo Que dice La religión pura Y sin mácula Es esta Habla de visitar A las viudas A los huérfanos A los desamparados Pero es una palabra bíblica No tiene nada de malo El problema es que Hay falsas religiones Hay religiones Vividas hipócritamente Y hay verdadera Religión Vivida espiritualmente Del Señor Lo que Jesús Está apuntando Es al corazón De los discípulos Y diciendo Mira hay dos tipos De personas en esta historia La gente de apariencia Que no ama a Dios Y la gente sincera La gente que no quiere protagonismo La gente que quiere Que Dios sea exaltado La gente que no lo hace todo Para agradar a los hombres Para recibir el aplauso Para recibir la exaltación Sino la gente que hace todo Para agradar a Dios Todos hacen lo mismo Todos hacen lo mismo Pero la motivación Es completamente diferente Y el discurso de Jesús Se trata de motivaciones Por eso llama a los discípulos A ser humildes A humillarse Y Él les recuerda Que el que hace eso Será exaltado Miren yo siempre doy Este ejemplo Para decirles Que las dos cosas Pueden ser hechas igual Una ser pecado Y la otra no Imagínense que dos mujeres Llegan a la iglesia El domingo Con un vestido largo Una falda larga Una manga larga Una ropa Totalmente decorosa Pudorosa Bien guardada Perfecto Pero una lo hizo Para que la hermana Que se viste mal Sea avergonzada Y ella vea Que ella es la gran creyente Y esa hermana Es la gran mundana Y ella es una verdadera Espiritual Y la otra lo hizo Porque quiere agradar al Señor Y se vistió para su gloria Las dos llevan el mismo vestido Una peca Y la otra Da la gloria a Dios De eso podemos hacer Muchos ejemplos En la iglesia Imagínate el tiempo De la alabanza Dos personas Con las manos levantadas Ojos cerrados Llorando ¿Hacen bien? Puede ser que sí Puede ser que no Hay algunos que lo hacen Para que la gente vea Que son espirituales Que están en comunión Con Dios Cuando esa comunión Es inexistente Pero quieren mostrarle A la congregación Que ellos son profundos Y otro lo hace Porque sinceramente La alabanza Tocó su corazón Y en ese momento Están teniendo Un tiempo de comunión Con el Señor Ha sentido levantar Sus manos Lo hace para Dios Hacen lo mismo Pero las motivaciones Son diferentes Al final todo se trata De la motivación Del corazón Al final todo se trata Del por qué Hacemos las cosas No es no hacerlas No es no hacerlas Porque hay gente Que ve estos textos Ve Jesús hablando De escribas y fariseos Y dice Podemos ser mundanos Porque ahora La vida con Jesús Es espiritual No No Porque si nosotros Vamos a Mateo 5 Si nosotros leemos El sermón del monte Jesús dice Si vuestra justicia No supera La de escribas Y fariseos No podéis ser mis discípulos No podéis entrar Al reino de los cielos O sea Jesús nos llama Que nuestra justicia Nuestro estilo de vida Sea mayor que el de ellos Jesús no quiere Que vivamos una vida De pecado Jesús quiere Que vivamos una vida De verdadera santidad Porque está Porque está la santidad Aparente Y la verdadera Está la santidad Que nosotros Externamente Queremos mostrar A los hombres Y está la santidad Que nosotros mostramos Pero fruto De una verdadera Relación con Dios Y para la gloria Del Señor Miren estos discursos Vamos a leer Más adelante Miren lo que Ahora Jesús Dedica a escribas y fariseos A partir del versículo 13 Dice Pero hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque cerráis el reino De los cielos Del arte de los hombres Pues ni vosotros entráis Ni dejáis entrar A los que están entrando Hay de vosotros Escribas y fariseos Porque devoráis La casa de las viudas Aun cuando por pretexto Hacéis largas oraciones Por eso Recibiréis mayor condenación Había mucha gente Que iba a hacerles Vida espiritual A las viudas Largas oraciones Pero se llevaban Su monedita Tristemente He conocido pastores Que si no hay algo Por medio Pero toda bendición Que sale de ellos Tiene que ser Con recompensa monetaria Y que también Explotan a los ingenuos Nosotros hemos tenido Casos de personas Que han tenido que Porque en su iglesia A principio de año Se hacía un pacto Con el señor En un momento malo Vender incluso la nevera Para tener para ese pacto Gente que ha devorado La casa de las personas Y ha perturbado Familias enteras Mira lo que sigue diciendo En el 15 Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis El mar y la tierra Para hacer un prosélito Y cuando llega a serlo Lo hacéis hijo del infierno Dos veces Más que vosotros Eran fábricas De hipócritas Eran fábricas De falsos creyentes Y hoy muchas iglesias Evangélicas También son fábricas De falsos creyentes Son falsos pastores Fabricando falsos creyentes Porque hermanos Déjenme decir una cosa Cuando a mi me preguntan Si alguien puede ser salvo En una iglesia Donde hay un falso evangelio Yo lo dudo La salvación viene Por el evangelio Un falso evangelio No salva La Biblia dice Que el evangelio Es poder de Dios Para salvación De todo aquel que cree Del judío primeramente Y también del griego Si el evangelio Que me han predicado Es falso La conversión es falsa Falsos pastores Falsos mensajes Falsos creyentes Falsas iglesias Falsa esperanza De salvación La mayor necesidad Del creyente Es saber que está En un lugar Donde le predican El verdadero evangelio Porque si no Estamos fabricando gente Que cree ser salvo Pero que acabará En el infierno Que le dirán mañana Señor Señor, Señor En tu nombre En tu nombre En tu nombre En el 16 día Dice Hay de vosotros Guías ciegos Que decís No es nada El que alguno Jure por el templo Pero el que jura Por el oro Del templo Contrae obligación Llegaron al punto De decir Bueno, si juras En el nombre Del templo Pero no por el oro Ahí ves Donde estaba su corazón Ahí ves Donde estaba su corazón Insensatos Y ciegos Porque Que es más importante El oro O el templo Que santificó el oro También decís No es nada El que alguno Jure por el altar Pero el que jura Por la ofrenda Que está sobre el altar Contrae obligación Ciegos Porque Que es más importante La ofrenda O el altar Que santifica La ofrenda Por eso El que jura Por el altar Jura Jura por él Y por todo Lo que está sobre él Y el que jura Por el templo Jura por él Y jura Por el que En él Habita Y el que jura Por el cielo Jura por el trono De Dios Y por el que está Sentado En él Y ahora vuelve a repetir Lo mismo Hay de vosotros Escribete y precios Y que palabra Y que palabra vuelve a decir Si hay una palabra Que a mi me da miedo Es esa Porque es la única Que no vemos nosotros Pueden ser diáconos Pueden ser pastores Pueden ser los mejores creyentes Los más espirituales Solo Dios lo ve Nosotros podemos hasta Percibir que alguien Puede ser un hipócrita Pero al final No lo sabemos Cuantos nos estarán Engañando a diario Cuanta gente Aparenta lo que no es Pero esto nos enseña Que Jesús sirve Jesús sirve Y no podemos Engañar a Jesús De nada sirve Amados hermanos Ir todos los días A la iglesia Llevar la ropa Del domingo Cantar las mejores Alabanzas Levantar las manos En el culto De nada Vale hacer largas oraciones Ser el que aparentemente Es más espiritual Si al final El Señor Como a los escribas Y fariseos Nos va a decir La palabra Que yo no quiero oír Hipócrita Hipócrita A mi me hace mucha gracia Porque una de las cosas Que más escucho en España Es la iglesia Está llena De hipócritas Y me preocupa Porque escucho A muchos creyentes Defender esa frase Diciendo Bueno No pasa nada La iglesia No es un ¿Cuál me dijeron A mi nozonia? La iglesia No es un museo De santos Es un hospital De pecadores Y nos encantan Las frases Que nos dejan Seguir siendo Hipócritas Sabes como Cuando un pastor Peca Y tú le dices Pastor Eso no está bien No debería estar ahí Dice No me mires a mí Mira a Jesús Sabemos Usar frases Que suenan Espirituales Para que en el fondo Es dejarnos Pecar Como nos da la gana Y que nadie Se meta En nuestra vida Nos encantan Esas frases Que en el fondo Es una excusa Para seguir pecando Y que nadie Se meta A mí déjame Con mi vida Pero no es lo que Quiere Dios Sabes Si la iglesia Está llena De hipócritas Es verdad Porque en la iglesia Hay ovejas Y cabras Disfrazadas Pero yo no quiero ser Uno de los que Provoque Que quien me conozca Diga Yo no voy a la iglesia Porque yo conozco Un cristiano Que va todos los domingos Pero en el trabajo Yo conozco Un cristiano Que va todos los domingos Pero en su casa Yo no voy a darles motivo Pero hay gente Que si lo hace Hay gente que Como los escribas Y fariseos Son una cosa Externamente Y quien los conoce En privado Sabe que son otra cosa ¿Sabe por qué Muchos jóvenes Y niños Odian la iglesia? Ah, porque no les gusta Y porque no hay juegos No, no, no Porque sus padres Son los hipócritas Y están cansados De ver a unos padres Falsos en ese lugar Que le dicen Amén al pastor Que lo saludan Con respeto Y en casa Hablan mal del pastor Que saludan Al hermano En la puerta Y en casa Y en el coche Ya van hablando Mal del hermano Y luego al niño Llévalo para allá El niño va a odiar En ese lugar No porque el niño Porque los padres Los padres Han sido una piedra De tropiezo Para sus hijos Si Dios me diera un hijo Yo quiero que mi hijo Se enamore de la iglesia Y si algún día Tengo un problema Con mi pastor O con mi hermano Lo hablamos solos En la habitación Pero yo quiero que mis hijos Amen a los hermanos Y amen la iglesia Porque no tampoco Le cuento nuestros problemas Son cosas privadas Ya de grande Se darán cuenta De muchas cosas Ellos no son maduros Para entenderlo Ellos no son maduros Para entender Que yo puedo estar Desahogándome Y luego ya lo perdona Y se me pasa Ellos simplemente Se quedan con la conversación No vamos luego A decirle Oye ya lo perdoné Y no es nada El hermano Ellos solo se quedan Con la difamación Muchos padres Han sido un tropiezo ¿Saben por qué Muchos hijos de pastores Se desvían? Yo escucho a mucha gente Decir Ay los hijos de pastores Son el objetivo Número uno del diablo No Los mismos pastores Muchas veces Hacen el trabajo del diablo Porque ven a un pastor Que en la iglesia ora Y canta alabanzas Y en casa No hace nada de eso Y ven a un pastor Que cuando le llama Un hermano A las tres de la mañana Pierde la cabeza Para ir a visitarlo Y en casa No tiene diez minutos Para hablar con el hijo Y ve a un pastor Que está una hora Dando una clase bíblica Y no se sienta Ni cinco minutos A contarlo una historia De la biblia Parece que va Hace su trabajo Y en casa tele No, no fue el diablo Fue el propio pastor Escriba y fariseo Que hizo Que su hijo No amara la iglesia La hipocresía Es la mayor pie de tropiezo Para los familiares De los creyentes Porque ellos Ven lo que somos Y luego les vamos a decir Ve a la iglesia Que creo en un Jesús Que cambia vidas Que transforma corazones Y lo hace Y gloria a Dios Que hay otros creyentes Que le pueden decir Mírame Míranos a nosotros Somos el testimonio De que Jesús Lo hace Esa palabra Hipócritas Hipócritas Te digo una cosa Si se rapa en la cabeza Si se dejan las trenzas Y solo lo hace Por la cultura ¿De qué les vale? ¿De qué les vale? ¿De qué vale Que se dejen esas trenzas Y con 13 años Se están contaminando Los pulmones Con tabaco Los niños? ¿De qué vale Que a lo mejor Estén teniendo Una cita tan pudorosa Y yo estoy a favor Pero a lo mejor Con un corazón Lleno de lujuria Y luego texteándose Por la noche Cosas que no beben? Hay que hacer Lo que es correcto Pero hay que hacerlo Por las motivaciones Correctas Los escribas Hacían muchas cosas Pero muchas cosas Eran con motivaciones Equivocadas Por eso Jesús le dice Cosas como esta Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que pagáis el diezmo De la menta Del eneldo Y del comino Y habéis descuidado Los preceptos De más peso De la ley La justicia La misericordia Y la fidelidad Y estas son las cosas Que debéis haber hecho Sin descuidar aquellas Mira Jesús no les dice Que dejen de diezmar Hay personas Que usan ese texto Para nosotros En nuestra iglesia Los que nos conocen Ya lo saben Pero nosotros En nuestra iglesia No recogemos diezmo Creemos que no es algo Que se obedece Obligue al creyente En el nuevo pacto Creemos que era algo De la ley Y algunos me dicen Ya pero Jesús Mira que dice Hay que hacer esta Sin dejar de hacer aquella Y digo ya pero Está hablando con un judío A ningún judío le dijo No comas cerdo Dijo no cumple la ley Eres judío Jesús ni siquiera Estaba en la cruz todavía No había sellado El nuevo pacto Jesús trataba con judíos Pero que la enseñanza Aquí no era la importancia Del diezmo Que hay que seguir dándolo La enseñanza es que De nada valía darlo Si el corazón Estaba lleno de odio Y sin misericordia Era mucho ritual Y tristemente En la vida cristiana En muchos Es mucho ritual Yo por ejemplo Hablo de la oración De la comida Como muy ritualística Porque muchas veces Es venga hay que orar Venga hay que orar Es como Pero no A veces Ni brota gratitud Es como Hay que orar Porque somos cristianos Se ve feo Incluso si un hermano Ha comido Le hacemos broma Hermano Tú dices Y A lo mejor comió Pero en el corazón Dio gracias Señor Gracias Teo comida Y el otro hizo así Ya devoró Y se olvidó del Señor Ni en la oración Estaba pensando en Dios A eso voy Que no se trata De lo que hacemos Se trata de hacerlo Y hacerlo con la motivación Adecuada Hacerlo con la motivación Adecuada Los escribas Los fariseos Hacían muchas cosas Correctas Practicaban cosas Que estaban bien Pero todo detrás Muchas veces Intereses personales Hipocresía Su corazón lleno De odio De maldad Por eso les dice Guías ciegos Que coláis el mosquito Y os tragáis el camello Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis El exterior del vaso Y el plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de desenfreno Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que lo de afuera Este limpio Es interesante esta frase Porque no les dice Que lo de afuera No vale Pero le dice Que tiene que haber Un orden Que no vale Limpiar lo de afuera Si lo de dentro No está limpio Y dice Limpia lo de dentro Y mira que interesante Dice Porque si limpias Lo de dentro Lo de afuera Se limpia No hay personas Que creen que Yo escucho esta frase Jesús solo quiere El corazón Y es la mayor mentira Que se le cuenta A los creyentes Yo a veces he hablado Con muchachas Cuando en la iglesia Tocó el tema Del vigile Y digo Mira no No Cosas así externas De normas externas Bíblicas Hay principios Modestia Decoro Y me dicen Jesús ve el corazón Y digo No ¿Dónde dice eso? Y lo peor es que a veces Me sueltan lo de David No ¿Ves lo que dice? Pasó uno Pasó otro Pasó otro Pasó David Y Dios dijo Yo no veo Como ven los hombres Los hombres ven el exterior Pero yo veo el corazón Y el exterior No lo ve ¿Qué estaba queriendo Decir ahí Dios? Que lo de fuera No le importa No Ahí lo que Dios Estaba diciendo es Que hay hombres Que tienen externamente Mucho poderío Eran grandes soldados Pero el corazón No tenía nada No tenía nada Solo tenía Lo exterior No está diciendo Que lo exterior No importa Está diciendo Que él ve lo exterior Pero es el único Que ve lo interior También Por eso el Señor Jesús dice Si tu ojo derecho Tienes ocasión de pecar Arráncatelo Mejor es entrar Al reino de los cielos Con uno solo Que al infierno Con los dos Si tu mano Si tu pie Arráncalo Arráncalo Lo externo Lo externo Es importante Para el Señor Cuando habla de santificación Pablo dice Santificados todo Cuerpo, alma, espíritu Usa esa expresión Refiriéndose a santificar Todo nuestro ser Pablo a los corintios Dice Vuestro cuerpo El cual no es vuestro Sino que es de Dios Constantemente lo dice Pablo En más de una ocasión Solo que hay dos cosas Hay gente que se pone Un disfraz Dentro están podridos Por fuera lucen bien Y hay gente que Por dentro Dios los ha tratado Y entonces lucirán bien Por fuera Uno es un disfraz Y uno es verdadero Y lo que pasaba Con escribas y fariseos Es que eran pura hipocresía Externamente todo bien Pero por dentro Estaban podridos Querían mostrar Oraciones por fuera Sus prácticas por fuera Pero por dentro Solo estaban muertos Volvamos entonces rápido Un poco atrás Y ya llego al final En Mateo 5 A partir del versículo 20 Volviendo al Sermón del monte Jesús le dice A sus discípulos Porque os digo Que si vuestra justicia No supera La describas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Y mira lo que dice Ahora Jesús Habéis oído Que se dijo A los antepasados No matarás Y cualquiera Y cualquiera que cometa homicidio Será culpable Ante la corte Pero yo os digo Que todo aquel Que se enoje Contra su hermano Será culpable Ante la corte Y cualquiera que diga Raca a su hermano Será culpable Delante de la corte suprema Y cualquiera que diga Idiota Será reo del infierno Jesús ya le está diciendo ¿Habéis visto lo que han dicho? Que si matas Si matas A la corte Pero yo os digo Que si matas desde aquí Ya está mal Ya está mal Desde aquí Desde aquí Dios ve el corazón Los hombres juzgan Lo de fuera Pero cuantas veces Dios dice Este no No mató a aquel Que se le coló En el supermercado Pero por dentro Le deseó la muerte Este no mató a aquel En el tráfico Pero le apeteció darle un golpe Con el coche A aquella moto Que se cruzó Y que se lo llevara Por delante Este no mató Pero cuando salió La noticia De aquel hombre Que le hizo eso A sus hijos Dijo Ojalá en la cárcel Te hagan esto Y se no mataron Pero por dentro Yo siempre digo Que la diferencia De aquel alemán Del museo Y nosotros Es que él lo hizo Y muchos de nosotros Solo lo hemos pensado Porque si Dios Pusiera encima de la mesa Todos los pensamientos Que hemos tenido Vergüenza nos daría Que no querríamos Ni estar en esta sala Dios está diciendo Ellos juzgan Lo de afuera Pero yo os digo Que el odio El odio Yo lo veo también El deseo de muerte Yo lo veo también El deseo de que le vaya Mal a alguien Te da una buena noticia Y te da rabia Yo hubiera deseado ¿Cuántas veces te han dicho Me han despedido Te enteras Y me decían Todo está aquí Dice Los de afuera Solo juzgan El asesinato Pero muchos Los habéis matado Desde aquí dentro Y eso yo lo he visto Por eso mira que dice Por tanto Si estás presentando Tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas De tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda Allí delante del altar Ven reconcílate Primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Los escribas y faliseos ¿Te acuerdas que hemos leído? No les preocupa Que juren por el templo Pero por el oro del templo No les preocupa Que juren por el altar Pero por la ofrenda del altar Y Jesús no está preocupado Por la ofrenda Está preocupado por el corazón Dice Si vas a dejar tu ofrenda Y te acuerdas que tienes Algo contra tu hermano Ven y reconcílate Una vez alguien me dijo Muy descarado me parece Me dijo Ah pues entonces Que no voy a ofrendar Nunca más Digo No lo que tienes que hacer Es reconciliarte No Digo No has entendido Las palabras de Jesús Ah pues como si Tengo que estar bien Para ofrendar Entonces no ofrendo más ¿O qué? No la idea es ir Y arreglar El corazón No guardarte Ese récord Pero ahí demuestra La maldad que tenemos La maldad que tenemos Pero ahí ves A donde está apuntado Todo el rato Jesús Lo externo está bien Ofrenda Pero con un corazón Que está bien Lo externo está bien No mates a nadie Pero tampoco desde dentro Y mira como sigue Para mi el sermón del monte Es lo más precioso Que se puede leer Casi en la Biblia Reconcíliate pronto Con tu adversario Mientras vas con él Por el camino No sea que tu adversario Te entregue al juez Y el juez al aguacil Y se has echado En la cárcel En verdad te digo Que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado El último centavo Mira ahora Habéis oído Que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Que todo el que mira A una mujer Para codiciarla Ya comenzó adulterio Con ella en su corazón Los judíos ¿Qué juzgaban? Si alguien era Pillado en el acto Muy interesante ¿No? ¿Qué escena les viene? Cuando piensan adulterio En los tiempos de Jesús ¿Qué escena les viene a la cabeza? Cuando hay una mujer En la mujer ¿Eso estaba bien Según la ley? No 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 No, no El acentamiento ¿Estaba bien establecido Según la ley? Sí Según la ley Sí ¿Dónde estaba el hombre? Sí, exactamente ¿Dónde estaba el hombre? Porque según la ley Ambos debían ser apellados ¿Dónde estaba el hombre? No Otra cosa Según la ley Los testigos Debían Debían haber testigos ¿Dónde estaban los testigos? Según la ley Tenía que haber un juicio justo O sea Sí que había lapidación Pero tenía que haber un juicio justo ¿Dónde estaba el juicio? Así aplicaba muchas veces la ley Vamos a castigar a un adultero Y el adultero ¿Quién sabe? Igual tenía dinero ¿Quién sabe? Igual era un escriba ¿Quién sabe? Igual era un fariseo Y había que guardar la reputación Matándola ¿Quién se iba a enterar ¿Quién fue el hombre? ¿Verdad? Esa escena No es solo de perdón Esa escena Es de mucho más que eso Hay mucho detrás De esa escena Pero lo que se mataba Era el acto ¿Verdad? Solo el acto De pillar a alguien En la cama Sin embargo Jesús dice Que el que mira a una mujer Y la codicia Ya lo tiene con ella En su corazón Jesús vuelve a apuntar A aquel lugar de nosotros Al corazón ¿Alguna vez has alterado? Jamás he sido siempre Un hombre fiel ¿Has mirado? ¿Se te ha ido El ojo Por segunda vez? Porque Es así Y algunas personas Dicen A todos nos pasa No, a Jesús no Y no a todos les pasa Puede ser que sí Que muchos hombres Liden con ese problema En el pasado Pero Jesús nos hace libres De esas cosas Igual que del odio También nos hace libres De esas cosas Pero Jesús está apuntando Al corazón Dice Puede ser que no Te hayas ido a la cama Con otra mujer Pero coqueteas Con la compañera De la escuela O la compañera Del trabajo O la sonrisita Con la hermana De la iglesia O el whatsapp Que te escribe Con la hermanita Amor ¿Por qué te escribe La hermana? ¿Por qué no te escribe Su marido? No, te ha preguntado Algo de la iglesia ¿Por qué me lo pregunta a mí? Pero no es nada Todo empieza así También os lo digo Que todo empieza Por no es nada Y en el fondo Somos nosotros Que jugamos A hacernos los inocentes De No es nada Pero me gusta Me gusta El cachondeo Me gusta el coqueteo Me gusta todavía eso Que no tengo Ya casado Y voy a jugar Con los límites No es nada Pero un saludito No es nada Pero hermana Que bien le sienta El pelo No es nada Ah, se cortó El cabello Hermana Eso no se le tiene Que decir a otra mujer Que no sea la tuya Pero son cosas Pero son cosas del corazón Mucha gente dice No, yo no miría jamás Es que no Jesús ve más allá Jesús ve los pensamientos Los deseos Las intenciones Del corazón El discurso De Mateo 23 Y el discurso De Mateo 5 Es la vuelta Les está diciendo Esto solo hacen Las cosas de fuera Y vosotros tenéis que hacerlas Con el corazón adecuado Por eso les ha dicho Vuestra justicia Debe ser superior A la de los esquivas Y fariseos Porque ellos hacen Para ser vistos Y vosotros los hacéis Por fuera Pero porque tenéis que hacerlo Desde el corazón también No solo externamente Mira como sigue diciendo ahora Si tu ojo derecho Te es ocasión de pecar Arráncalo Y échalo de ti Porque es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Sino que todo tu cuerpo Se ha arrojado al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión de pecar Córtala Y échala de ti Porque te es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Sino que todo tu cuerpo Vaya al infierno También se dijo Cualquiera Que repudie a su mujer Que le dé carta de divorcio Pero yo os digo Que todo el que se divorcia De su mujer A no ser por causa De infidelidad La hace Cometer adulterio Y cualquiera Que se casa Con una mujer divorciada Comete adulterio A mi Eduardo me dijo Abiertamente En el autobús Porque yo le dije No a estas señoras No se pueden divorciar Y me dice Si, si, si puede Si se puede Incluso dijo Dijo una expresión Que a mi me chocó mucho Dijo Si se casan Y esa mujer No le da hijos Fuera y A por otra Porque para judío Eso es muy importante Más importante Que el matrimonio Es la descendencia Para ellos El nombre El apellido El discurso De Mateo 5 Y las palabras De Jesús A los fariseos En Mateo 23 Es el choque De realidades Dos mundos Diferentes Sus discípulos Y los líderes Y judíos Del momento Y eso es lo que Yo he vivido Estos días aquí Yo cuando andaba Por el barrio Judío Ultraortodoxo No sentí Ninguna envidia Yo no sé Si alguno la sentiría Pero yo no sentí Ninguna envidia De eso No me entraron En ningún momento Ganas de decir Wow Yo tengo que venir A vivir aquí Mi verdadera espiritualidad Yo sentí dolor Yo sentí pena Yo sentí tristeza Que hay cosas Que veo hermosas Claro que sí Ver como las niñas Cuidan a sus hermanos Ver como valoran El trato familiar El respeto a la familia Precioso Yo no envidia Para nada Esa vida espiritual Corriendo para arriba Y para abajo Guardando Para montar Sus casetas Sus normas Su religiosidad Pero cuando Se trataba De lidiar Con nosotros No nos miraban Con buenos ojos Ellos decían No podemos matar A Jesús Que viene Pascua Y en Pascua Se ve feo Vamos a guardarlo Y lo matamos mañana Ese era el problema El problema es No lo matemos hoy Y se ve feo Si lo matamos nosotros Pero si lo hacen Los romanos Ellos tenían Un gran maestro De esas artes Se llamaba David Se ve feo Si yo mato Al marido De la mujer Que me gusta Pero si lo mando A la guerra Y lo pongo el primero Habrá muerto En batalla Pero obviamente Ya sabía Que iba a pasar Esa tarde Que si iba Ya no volvía Ellos saben Y nosotros También sabemos Hacer esas cosas Porque tampoco Quiero que miremos Solo al pueblo judío Hipócritas Hay en todos los lugares Seguramente Habrá algún judío Que hará todo eso De corazón Y para la gloria Del Señor Y feliz Y para Dios Pero la mayoría O muchos Es simplemente Una religiosidad externa Basada en preceptos De hombres Que ellos viven Como si fuera Palabra de Dios Porque como yo les dije Yo he leído Mi Biblia Estos días La he ojeado Un poco más Y yo no he visto Nada del ascensor Que no se pueda Dar al botón Ni que no se pueda Cortar el papel Yo entiendo Que por eso También querrían Matar a Jesús Porque uno de los temas Principales Es que según ellos Violaba el día de reposo Y Jesús les decía No puedo hacer el bien El día de reposo Si se me cae Una abeja El día de reposo A un agujero No la voy a sacar Pero es interesante Hasta que niveles Lo llevan Pero por otro lado Nos veía a nosotros El día de la cena Del Señor Recordando el sacrificio De Cristo Yo vi muchas lágrimas Y no las vi Haciendo espectáculo Y rodando Para que los vieran Las vi sentadas Para así En un momento Particular Con el Señor Mientras escuchaban Su palabra Si la palabra Más terrible En la religión Es hipocresía La palabra Más bonita Es sinceridad Si la espiritualidad Falsa Es lo peor Que podemos tener La espiritualidad Verdadera Es lo mejor Que demostra Dios quiere Que seamos santos Pero de verdad No vale Tratarnos Con la educación Aquí Y pelear En el cuarto De hotel No vale Hablarnos Con la educación Aquí Y discutir En casa Y decirnos Palabras No vale Ser mansos Aquí Y en el tráfico Ser personas Enajenadas Que van tocando El claxon No vale Ir el domingo A la iglesia Y comulgar Con el mundo El lunes No vale Escuchar Alabanzas El domingo Y el lunes Escuchar No vale No vale Porque lo que al final El Señor Nos ha dejado Muy claro Es que nadie Puede servir A dos señores Y puedes Acabar tus días Haciendo que todo el mundo Te recuerde Como el gran espiritual Y hasta el día De tu entierro Que te despidan Diciendo Una hermana El pastor era Pero El Señor Te condenará Igual No sales ganando No salimos ganando Vivir una vida De apariencia No sirve Sirve Si lo que buscamos Es el reconocimiento De los hombres Pero no sirve Si lo que buscamos Es la gloria De Dios Por eso En este último día Yo quería guardarme Estas palabras Para llamarles A una sola cosa Porque yo no soy El pastor de ustedes Pero yo solo Los animo A ustedes Y a mí A que vivamos Una fe Verdadera Una fe Sin hipocresía Eso no es que les diga Ahora hagan lo que el mundo hace Y sean felices No, no, no Sean santos Pero sean lo de corazón Sean lo para la gloria de Dios Hagan las cosas Para agradar a Dios Primeramente Vivan una fe Honesta Obedezcan al Señor No se preocupen Por si los hombres Los admiran O los rechazan Los reconocen O los desprecian Si ustedes Agradan a Dios Eso es suficiente Pero sean honestos Con su profesión de fe Que lo que le mostramos Al mundo que somos Seamos eso En nuestras casas En nuestros trabajos En la calle En todo momento Para que cuando el Señor Nos vea No nos diga Yo nunca te conocí Para que cuando el Señor Nos vea Nos diga Buen, sierro y fiel En lo poco Has sido fiel Era tu casa Yo no te quise hacer Un pastor de multitudes Pero te quise hacer Marido y madre Y cuidaste a tus hijos Les enseñaste la palabra Fuiste un trabajador honesto Viviste mis mandamientos En la sociedad Ya está No te pedí mal No te pedí que construyeras iglesias Ni que fueras un misionero Buen, sierro y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho que pondré Has sido madre Madre Con una madre cristiana Has enseñado a tus hijos En el temor del Señor Has honrado a tu marido Has sido una mujer En la calle Digna Una mujer creyente Una mujer piadosa Buena, sierro y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho que pondré ¿De qué valdría No irnos de aquí Como llorando Al pastor Juan Manuel En la tumba Ay, nos gustaba tanto Fue un gran hombre Llegó a tantos ¿Verdad? ¿Cuántos llegaron a la iglesia Por sus videos? Nos cayó tan bien Cuando lo conocimos En aquel viaje Ya estar ahí En la presencia del Señor Y luego llegan Y no es todo Podría ser Podría ser Uno de los mayores Predicadores de la época De Billy Graham Se llamaba Jimmy Swaggart Que nada está Dios La gente era Billy Graham Y él eran los dos Los top predicadores Del momento Perdió su ministerio Lo encontraban Con mujeres de mala vida No es que un día cayó Es que un día Le pillaron Hay una asignatura Que me gusta mucho Que es apologética La defensa De la fe cristiana Y uno de los hombres Que más me influenció Con conferencias Se llamaba Rabi Zacarías Ese hombre Ha llenado universidades Ha llenado centros Ha callado la boca De ateos Yo lo tenía Como un Héroe Se ponía por un ateo Delante Y lo dejaba Sin argumentos Pero Él tenía un ministerio Que se llamaba Rabi Zacarías International Ministries Y ya le tienen que cambiar El nombre Y ya lo están tratando Con los abogados ¿Por qué? Fue cuando Rabi Zacarías Murió Empezaron a salir noticias De que hacía cosas Con las hermanas Que lo acompañaban Y lo asistían En los vuelos Y con azafatas de vuelo Y con gente En las conferencias Y que había tratado Un poco Sobrepasado A varias mujeres Y había tenido Alguna aventura Yo pensaba Como siempre Uno piensa No puede ser Digo Se mueve un siervo de Dios Y ya lo quieren difamar Pero ya cuando salió La propia familia Diciendo que fue verdad Que había pruebas Se me cayó Un héroe Por eso cuando yo veo A muchos predicadores Que me hacen tanto bien En internet Yo siempre Mis oraciones Solo Y le pido a Dios Una cosa Que sean lo que me parece Que son Porque no me quiero Llevar más decepciones Señor Si son lo que son Guárdalos Y que sigan así Pero que sean eso Por favor Que un día No nos enteremos Que no lo eran Que eso Eso va a ser Una piedra de tropiezo Para muchos Porque hay mucha gente Que ya se ha llevado Tantas decepciones Que de golpe Encuentra un pastor Diferente Y dice Todavía hay hombres De Dios Y si ese se les cae Les hunden la vida Pero hay de aquel Que pone Tropiezo A los pequeños Del Señor Hermanos Vivamos una fe sincera Para que la gente No nos use de excusa Y digan Yo no voy a la iglesia Porque yo conozco A uno que da Todos los domingos Y en su casa Puro grito Y vamos a una fe sincera Para que la gente diga ¿Sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia Porque yo conozco A un creyente Que su vida Cambió mucho Cuando empezó a ir Ellos no saben Que es por el Señor Ellos no saben Que nos cambió Jesús Pero al menos Que nosotros No seamos la excusa Que seamos el motivo No la excusa Para que no vayan Sino el motivo Para que tengan curiosidad Para saber ¿Quién será ese Dios? Que tanto cambió A mi hijo A mi marido A mi esposa A mi familia Y eso solo lo haremos Si vivimos una fe sincera Aquí y allí Donde bañamos Me gustaría orar Para que el Señor Nos ayude Señor Te doy muchas gracias Por permitirme compartir Esta reflexión Con mis hermanos Esta última noche Gracias Señor Porque nos das El privilegio De poder Vernos un último día Y poder llevarnos Esta recordatoria A nuestro corazón Te pido Señor amado Que nunca nos dejes caer En lo que caían Los escribas y fariseos Hipócritas En una religión Aparente y externa Señor Pero que carecía De vida en el corazón Que no nos dejes Caer En el correr Detrás De la admiración Y el aplauso De los hombres Que vivamos Una vida justa Recta y santa Señor Pero amándote A ti sobre todas las cosas Y haciéndolo Para tu gloria Y para agradarte Señor Ayúdanos a vivir Una fe sincera Honesta Cámbianos Señor Para que lo que somos Fueras Es lo que seamos dentro Para lo que somos En la calle Es lo que somos También en nuestras casas Que le hablemos Señor Con el mismo respeto A nuestros pastores Y a nuestras esposas Y a los maridos Y a los hijos Y a los padres Señor No queremos Vivir con máscaras No queremos Vivir disfrazados Queremos Señor Ser lo que somos Hijos tuyos Disípulos de Cristo Así que obra en nosotros Por tu Santo Espíritu Cámbianos Señor Transformanos Para que nuestra justicia Sea mayor Que la de escribas Y fariseos Para que nuestra justicia Señor Sea aparentemente Buena Pero internamente También Y que hagamos Todas las cosas No para ser listos Por los hombres Sino para agradarte Señor Señor te pido también Por el viaje De mis hermanos Mañana No quiero Marcharme Sin antes Orar por ellos Y pedir que bendigas Su viaje Yo sé Señor Que salen a horas Diferentes A países Diferentes Pero guárdalos Mañana en la madrugada En la mañana Con el autobús Llévalos con bien Hasta el aeropuerto Guárdalos Para que no pierdan Sus vuelos Llévalos con bien A sus países Llévalos de vuelta A casa Con sus familias Junto a sus iglesias Y que se lleven Un recuerdo Trato En el corazón De este tiempo Que a pesar De que Los devocionales Quizá Fueron pocos Señor Pero que hayan sido Suficientes Para también Llevarse reflexiones En su corazón Que todo este tiempo Haya servido Servido Para tener Buena comunión Pero también Para que tú Trates con nosotros Y que podamos Ver como sigues Señor Cumpliendo tu propósito En nuestras vidas Y santificándonos Cada día más Para que Cristo se vea En nosotros Para que el carácter De Cristo Luzca más A través de nuestras vidas Bendice su viaje Señor Guárdalos Y danos Si es tu voluntad Señor La dicha De poder vernos En otra ocasión En otro viaje O en otro lugar Señor Pero para poder Vernos y celebrar Que seguimos firmes En la fe Y que seguimos Perseverantes En la carrera Te pido todo esto En el nombre de Jesús Amén No 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 ¡Gracias!